El siglo de las luces por Alejo Carpentier El siglo de las luces es una novela histórica del escritor cubano Alejo Carpentier publicada en el año 1962. La obra es considerada una de las más importantes de la literatura latinoamericana y una de las más destacadas del boom latinoamericano. La novela cuenta la historia de dos hermanos franceses, Sofía y Víctor Hooks, quienes viajan a América a finales del siglo XVIII en busca de su padre, un aristócrata francés que emigró a Santo Domingo. A lo largo de la trama los personajes se ven inmersos en los acontecimientos históricos de la época, como la revolución francesa, la esclavitud y la lucha por la independencia de América Latina. La creación del siglo de las luces fue un proceso largo y complejo para Alejo Carpentier. Según ha contado el propio autor, la idea de la novela surgió en la década de 1930, cuando estaba viviendo en París y conoció a un grupo de intelectuales latinoamericanos que se reunían en la famosa librería Shakespeare and Company. Carpentier comenzó a investigar la historia de América Latina y a recopilar información sobre la época colonial y la lucha por la independencia. Sin embargo, la escritura de la novela se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Carpentier se unió a la resistencia francesa y luchó contra los nazis. Después de la guerra, Carpentier regresó a Cuba y se dedicó a escribir El reino de este mundo, otra de sus obras más importantes. No fue hasta la década de 1950 que Carpentier retomó la escritura del siglo de las luces. Durante varios años trabajó en la novela y la revisó una y otra vez, hasta que finalmente la publicó en el año 1962. La obra fue un éxito inmediato y fue elogiada por su estilo barroco y su capacidad para retratar la complejidad de la historia y la cultura latinoamericanas. En resumen, la creación de El siglo de las luces fue un proceso largo y difícil para Alejo Carpentier, que se extendió a lo largo de varias décadas. La novela es el resultado de una investigación exhaustiva sobre la historia de América Latina y es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. Género y dirección literaria En cuanto a su género literario, El siglo de las luces se puede considerar una novela histórica. La obra se centra en personajes históricos y acontecimientos reales, como la Revolución Francesa, la esclavitud y la lucha por la independencia de América Latina. Sin embargo, también tiene elementos de ficción, ya que el autor crea personajes y situaciones que no son históricamente precisas, pero que sirven para explorar temas relevantes de la época. En cuanto a su dirección literaria, El siglo de las luces se enmarca dentro del movimiento literario del realismo mágico, también conocido como lo real maravilloso. Este movimiento se caracteriza por mezclar lo real y lo fantástico, lo racional y lo irracional, para crear una realidad alterna que a menudo refleja las realidades políticas, sociales y culturales de Latinoamérica. En la novela de Carpentier, por ejemplo, se pueden encontrar elementos fantásticos y místicos, como las visiones de Esteban y Sofía, que se mezclan con la realidad histórica de la época para crear un relato complejo y profundo. Tema, idea, trama y composición El tema principal del siglo de las luces es el choque cultural y la confrontación entre Europa y América durante el siglo XVIII. Carpentier explora cómo la llegada de la ilustración y los ideales de la Revolución Francesa afectaron a la sociedad y a la cultura de América Latina, así como las tensiones entre los colonizadores europeos y las culturas indígenas y africanas. La novela también aborda temas como la esclavitud, la lucha por la libertad y la independencia, la identidad cultural y la búsqueda de la verdad. La idea principal del siglo de las luces es que la realidad es compleja y no se puede entender simplemente desde una perspectiva unidimensional. El autor utiliza la mezcla de elementos históricos y fantásticos para mostrar cómo la realidad puede ser vista de diferentes maneras y cómo la verdad puede ser relativa. Carpentier también critica la idea de que la ilustración y los ideales de la Revolución Francesa representan el progreso universal y demuestra cómo estas ideas no siempre son aplicables a todas las culturas y sociedades. La novela sigue la vida de dos hermanos, Sofía y Esteban, que nacen en Cuba durante la época de la ilustración. Sofía es criada por una familia aristocrática y Esteban por una familia indígena. A medida que crecen, ambos se ven afectados por los eventos históricos de la época, incluyendo la Revolución Francesa, la esclavitud y la lucha por la independencia de América Latina. La trama se desarrolla a través de las experiencias de los personajes que se entrelazan con los eventos históricos y las culturas de la época. La novela utiliza una estructura no lineal que salta entre diferentes momentos de la vida de los personajes y entre diferentes lugares y culturas. Esta técnica permite que el autor explore los temas y las ideas de la novela de manera más compleja y profunda. Carpentier también utiliza un lenguaje poético y evocador para crear un sentido de misterio y maravilla en la novela. Para ilustrar cómo son los personajes, experimentan y comprenden la realidad de maneras diferentes. Continuamos con los personajes principales del siglo de las luces. Los personajes principales son Víctor Hux, un personaje histórico que se convierte en el protagonista principal de la novela. Hux es un político y revolucionario francés que lidera la expedición francesa a la isla de Guadalupe durante la Revolución Francesa. Esteban, el mulato, primo de Sofía, un personaje ficticio que es el compañero y confidente de Víctor Hux. Es un mulato que se une a la expedición francesa de Guadalupe y es testigo de los horrores de la esclavitud. Sofía, una joven española que es secuestrada por piratas y llevada a Guadalupe. Se convierte en la amante de Víctor Hux y juega un papel importante en la trama. Carlos, es el hermano de Sofía, un aristócrata español que busca a su hermana desaparecida en Guadalupe. Estos son algunos de los personajes principales del siglo de las luces. La novela también cuenta con una amplia variedad de personajes secundarios que desempeñan un papel importante en la historia.